Buenos días estudiantes, familia personal. Hoy es jueves 3 de marzo del 2022. Estudiantes, hoy es un día A, así que asistirán a las clases para el día A. Los anuarios escolares siguen a la venta. El costo es de $35 y puede ordenarlos en la oficina principal o con la maestra Sorrell. Consigue el tuyo antes de que se agoten. La Fundación Avalon colaboró con la escuela para crear una excursión virtual para nuestros estudiantes la semana pasada. La excursión incluyó varios estudiantes y nuestro coro de la escuela. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de responder preguntas mientras observaban la asamblea y participaban en una rifa. A continuación están nuestros ganadores de la rifa. Si eres un estudiante de octavo grado y estás interesado en tomar una clase de español de nivel superior, asegúrate de inscribirte para tomar el examen con la señora Kimbo antes del 11 de marzo. El examen se dará el 14 de marzo a las 8 de la mañana aquí en la escuela. Y esto es todo por hoy. Recuerda que hoy es un buen día para tener un buen día. Nos estaremos viendo.